Sale su tier list. ¡Ojo! A ver, esto es agua con gas, ¿no? Eso creo que también. Esto del aloe vera... Nunca me ha hecho gracia. A ver, agua normal... Ah, acuabona. Acuabona es gote. O sea, es muy buenarda. Pero bueno, para quitar la sed... Pero acuabona es muy gote. Aquarius de naranja, buenarda. Aquarius de limón, también buenardo. Este... Para quitar la sed y tal. Pero en plan, solo si lo único que tengo es arena para llevarme a la boca. ¡Bailies! ¡Legendario Bailies! ¿Tienen Bailies en el Atam? Sí, ¿no? ¡Legendario, bro! Esto del coño es... Esto ni se... Bezoya. La Bezoya no me gusta a nadie. Y mira que... Me la compró mi padre y por eso estuve viviendo Bezoya. Pero la Bezoya es la peor agua del mundo. O sea, Bittercash. ¿Qué cojones, bro? Eh... Barney, esto... No... No compro. Eh... ¿Esto qué es? No sé lo que es. ¡Uf! Cacaolat, gote. Cacaolat... Es muy legendario, eh. Sí, sí, sí. ¿Café cómo? Cortado. Supongo que es. Cortado es... Es top got, inmejorable. Café solo... Solo si tengo esto, café con leche increíble. Cortado el café con leche es de lo mejor que puedes beber en España. Cerveza a mí no me gusta. Aquí nos podemos dar de hostia si queréis. Pero no me gusta la cerveza, chat. No puedo con ella, tío. No puedo, tío. Mira que de joven... O sea, de joven. Hace 10 años, cuando era adolescente, trataba de... Ni la Radler, bro. Hermano, que sabe mal. Lo que pasa es que la gente la ha bebido tanto que ya ha asimilado que es bebible. Pero que eso no es bebible, primo. O sea, que no está bueno, bro. O sea, no está bueno, bro. La bebida está mal. O sea, la cerveza como bebida está mala. Claro, es como el tabaco, ¿no? No rico. Pero claro, vas fumando y vas bebiendo y ya dices, bueno, pues está rico. Hombre, normal. Después de tomarte una tonelada de cerveza, al final, pues ya lo asimilan, ¿no? Esto que es champán, el champán tampoco es tan bueno, ¿no? Esto no está rico. Es como el agua con gas, pero con una especie de edulcorante. Nada que ver. Chocolate a la taza, bien, para quitar la sed. Uf, este cholec era muy mítico, ¿eh? Yo ya no tomo esto, pero esto era muy mítico. No estaba mal. Este no estaba mal, pero este estaba mejor. Estaba mejor. Coca-Cola Cherry, no me gusta. Este no lo he probado. Coca-Cola Light, bueno. Coca-Cola buena, es legendaria. O sea, una Coca-Cola es legendaria. De vainilla lo he probado y es un poco como la Cherry. Y bueno, de acero azúcar, vamos a ponerla en buenarda porque sabe bien como la Coca-Cola, pero la Coca-Cola original es mejor. O sea, Coca-Cola yo creo que le gusta prácticamente todo el mundo, ¿no? Sí, ¿no? Digo yo. O sea, a todo el mundo le tiene que gustar la Coca-Cola. No conozco a nadie que no... Y no, ya sabía yo qué. Bueno, y la Coca-Cola esta, pues, imitación de la Coca-Cola. Esto igual, imitación. Esto de... Esto con la Kao no hay, no sé lo que es. Con la Kao es legendario también. ¡Legendario! Con la Kao es tremendamente legendario. Tremendamente legendario. Crema... Ah, esto es Casalla, pero crema de Casalla no lo he probado. No lo he probado. Doctor Pepper esto no lo he probado. Esta Fanta la he catao. Está buena, ¿eh? Está buena, la verdad. Esta de qué es, no la he catao. Esta sí que la he catao, pero sin más. Esta también la he catao y está bien, pero no es como para meterla en las muy buenardas. Fanta de limón no está mal. Fanta de naranja es legendario. O sea, es legendario. O sea, esto es al lado de la Coca-Cola, primo. O sea, Coca-Cola Fanta es lo que rige el mundo. ¿Eres de Coca-Cola o eres de Fanta? Aunque son de la misma casa. Pero son como los dos sabores de los refrescos. O sea, son legendarios. Fanta Green Apple no lo he probado. Este tampoco, este tampoco, este tampoco. ¿Qué cambia? ¡Ah, no! Que es de mango. ¡Cállate! De mango no la he catao. ¿Coreció de mango? No, no, no. O sea, de naranja. Era de mango. Esta es la de naranja. Pineapple. No sé si la he catao, ¿eh? No lo he... Creo que sí, ¿eh? Es que hay un supermercado cerca del barrio mío que tienen este tipo de fantas como exóticas y tal y... Están got. Esta no la he catao. Esta tampoco. Fonbella. ¡Jotilla! 20 meses ahí. ¡Ande! Muchas gracias, crack. Genio. Fonbella. Hace mucho que no tomo Fonbella, pero bueno, para quitar la sed, como todas las aguas. La casera got con vino. Con vino es got. Sola no. Con vino es got. Gazpacho, nada. Bifiter. Adelante yo veía bastante Bifiter, pero... Muy desesperado tengo que estar, la verdad, sí. Esto que coño es... ¡Oh! Horchata legendaria. Horchata, pero una buena horchata. No la chufi ni polla. No, no. Una horchata de Valencia es completamente legendaria. Es completamente legendaria. Totalmente. Horchata natural. Eso. Nada de... Y fresquita. ¡Buah! Espectacular. Jagermeister. Los chupitos de Jagger. Qué peligrosos, bro. Gracias a Dios ya... O sea, no puedo tomarme el chupito de Jagermeister, ¿eh? O sea, mi cuerpo ha asimilado que el Jagermeister es algo nocivo. ¿Entiendes? Entonces, no lo asimilo ya. Antes sí me podía tomar tal, unos chupitos, tal, esto, lo otro. Pero ahora mismo... Yo es que soy muy borracho, dice uno. Yo es que ahora mismo el Jagger no puedo. Es que ahora mismo con el Jagger no puedo. Antes, sí. Sin ningún tipo de problema. Pero ahora... A ver, la cas está malísima, bro. La cas... De verdad. Ladrón de manzanas, pailas. Lambrusco, got. Lambrusco es muy buena, ¿verdad, eh? Ojo, Lambrusco, espumoso, tal. Este es rosado, pero a mí me gusta más el tinto. Got. Os lo recomiendo, chat. Lanjarón. Para quitar la sed. Canela mismo esto. Nada. Las leches, a ver. Las leches, ¿qué te voy a decir yo? O sea, las leches, pues bueno. Pues las leches, para quitar la sed. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Esto de qué es? Esto no sé lo que es. Será una crema de algo. Limón y nada, pues nada. Hoy esto lo odio, bro. El té este se lo toma mi colega del pocho y qué asco. Mojito got. Mojito legendario. Mojito legendario, eh. Pero completamente legendario. Un buen mojito, bien preparado. En verano, bah. Primera línea de playa, avenidor, terracita, pim, pam, fiesta, tú, de noche, tal. Got. Mojito legendario. Vas palguero. Tú vas palguero. Bueno, los Monster. A ver, este no lo he catao. Monster, mándenme, eh. Gracias, Muchascu. Gracias por el año. Overhead. Este no lo he catao. El azul, creo que tampoco. El mango loco es muy bueno, eh. Mango loco es muy bueno. Este, Pictor. ¿Cómo? 33. Grande. El sabor original es got. Este no lo he catao. Este tampoco. Y el blanco es muy got. Pero el que más me gusta a mí es el Monster. Este, mira. Monster. El rojo. Que es el Monster Watermelon. Este. Nesquik. A ver, ¿esto por qué es distinto? El, a ver. Nesquik es buen árbol, chaval. O sea, yo creo que el Colacao puede ser mejor o están a la altura. Están a la altura, ¿no? Es que, a ver. Quiero decir. No le llega, pero están a la altura. Te sirve un Nesquik. Te sirve mucho. O sea, te sirve mucho. El Colacao tiene más grumos, tal. El otro es como más instantáneo. Pero, quiero decir, están a la altura. El Nesquik no me gusta. Esto tampoco. Esto tampoco. Esta horchata es de mentira. Pepsi, para eso tomo Coca-Cola. Esto, ¿esto qué es? Piña colada. Uf, muy empalagosa, ¿eh? Muy empalagosa la piña colada. Powerade antes tomaba. Ahora ya no. Ah, esta la ha tomado bastante, en verdad, este agua, ¿eh? Red Bull Pailas. Red Bull Pailas. Este se salva, pero para eso me tomo una Monster. Estos zumos Pailas. La Rockstar Paila. Ron Barceló, cuidado. Cuidado, que para quitar la sed del Ron Barceló es curioso. Con Sprite es curioso. Es curioso el Ron Barceló. Salmorejo Pailas. Esto no sé lo que... Bueno. Sangría muy legendario, ¿eh? Sangría muy legendario. O tinto de verano, en su defecto. Pero, legendario, ¿eh? O sea, además en España es como obligación. Tú sabes. Su Eps Tónica sola no vale para nada. El Sprite, para quitar la sed, está bien. ¿Esto qué? ¿Vino blanco? Ah, no. Sidra. Sidra. Sidra bastante buenarda. Muy buenarda. Hostia, el Don Simón. Para quitar la sed. Este agua está got. Es que está agua de pijitos. Pero para quitar la sed, porque es agua. Sprite ya lo veo. ¡Ay, el Suni! El Suni. El Suni es legendario, ¿eh? ¡Uy, el Suni! El Suni, ¿eh? Muy mítico, ¿eh? Yo hace mucho que no veo un Sunny de estos. ¡Uf! Para merendar antes, ¿eh? Para merendar antes un Suni tal, tal. Got. Got. ¿Esto qué es? No lo sé. Esto nada, esto nada. Ah, este está bien. Esta sangría, bueno, tinto de verano de la casera está bien, para quitar la sed. Vino blanco, depende, para un pescadito, pero muy desesperado que tengo que estar. Vino tinto, me parece buenardo, depende de qué vino también. ¿Vozca, Paila, Jack Daniels? Cuidado, peligroso. Peligroso Jack Daniels, ¿eh? Bastante peligroso, chat. A la mínima se te pueden cruzar los cables con este whisky. Cuidado, ¿eh? Este zumo no está mal, pero muy desesperado que tengo que estar. Este zumo, este no me gusta, esto tampoco, Paila, manzana, nada, esto nada, esto nada. Espérate, a ver, ¿esto qué era? Eh... Esto, simplemente épico. Top God. O sea, para que veáis, yo soy un hombre de desayunos. Cortado café con leche o zumo de naranja recién exprimido. Eso, eso es lo verdaderamente inmejorable. Simplemente épico. El resto, pues bueno, legendarios. Pues son legendarios, son cosas God de 9, pero esto es 10. Esto es 10, bro. Este zumo, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti. Ah, no, de piña, espérate. Buenardo. Pues oye, eh. Buen tiernis. Buen tiernis. Bank and Chat. Cortado con leche, naranja, o sea, recién exprimida. Top God. Legendario, Baileys, Cacolat, Coca-Cola, Fanta, Coracao, Nesquik, Horchata, Mojito, Mango Loco, Monster Original, Monster Blanco, Vino Tinto, Sangría y Zuni. Oh. Oh, y bueno, el resto de cosas, pues aquí las tenéis, ¿no? Pero creo que, joder, la parte de arriba... Si comparte la parte de arriba... Ah, tú sabes cosas. Si no, pues bueno, estás aún en proceso. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, te dan el problema en la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Casado. Pa.